Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Núñez, tengo 23 años de edad, estudié diseño gráfico y bueno, para entrar al Mister Venezuela lo que más me costó fue hacer dieta realmente porque soy un chico de buen comer. Y bueno, la preparación que tuve fue muy ardua gracias a Miguel Méndez que siempre estuvo pendiente de mí y así llevándome paso a paso cada día, monitoreándome para que no comiera nada en exceso. Y la parte de actuación fue donde me desenvolví para la prueba de talento. Me gustaría estar en Venevisión en una novela, me gustaría desenvolverme en esa parte. Estoy súper agradecido con los compañeros, todos excelentes, no he tenido ningún conflicto con ninguno. Un saludo y bueno, recuerden vernos en portadas o en cualquier otro programa que nos pongan a actuar o a estar ahí.